Hola amigos del arte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy les traigo un nuevo vídeo sobre el gótico. En el primer vídeo sobre el arte gótico analizamos lo que ocurría en la época en la que surge este estilo, definimos una parte del contexto histórico y vimos ciertos elementos característicos de la arquitectura gótica. También les conté que en este vídeo estudiaríamos los cuatro periodos del estilo gótico. Empecemos. Tenemos el primer periodo, el gótico primitivo, que va desde el año 1140 al 1190. ¿Notan cómo cada 50 años hay un cambio de estilo? En el gótico primitivo aún hay una reminiscencia que viene del periodo anterior, el románico, por lo que este es un estadio de transición de las iglesias románicas a góticas. Quiero decir que en este periodo primitivo todavía una catedral gótica puede tener pilares robustos, bóvidas seis partitas o tribunas, porque era lo que la iglesia románica poseía. Para entender mejor estos conceptos, analicemos juntos un ejemplo de iglesia del gótico primitivo, la famosa Notre Dame de París. Se dan cuenta que si le sacamos el rosetón que le agregaron años después durante el periodo gótico Rayonan, no hay mucha desmaterialización del muro, sino que es un gran bloque pesado. Tiene una estructura muy del periodo románico, pero si afilamos la visión notaremos que le apuntaron los arcos y le agregaron las jambas. Las jambas son las esculturas humanas que funcionan como columnas, tal como las cariátides griegas. Sin embargo, Notre Dame, como gran ejemplo del gótico primitivo, aún no tiene agujas que acentúan la verticalidad del gótico posterior. En el vídeo anterior expliqué que el estilo gótico se caracteriza por la desmaterialización del muro, o sea, en vez de muro se colocan vitrales que permiten la entrada de luz, que al chocar contra los vidrios de colores da un efecto interior de espacio sobrenatural, recreando la Jerusalén celeste. Pero en su interior Notre Dame es oscura, porque todavía es arcaica. Conserva la tribuna que el gótico avanzado elimina y que será vidrería. Resumimos. Como elementos arcaicos, tiene columnas robustas, la tribuna heredada del periodo románico y las bóvedas de seis paños. Por el contrario, en el periodo gótico clásico las bóvedas serán cuatripartitas, las tribunas se eliminarán y se colocará vitral en su lugar, y las columnas robustas se convertirán en livianas varillas. Pasemos al segundo periodo, el gótico clásico, que va desde el año 1190 a 1240. En las iglesias góticas de este periodo, ahora, tenemos tres niveles porque se elimina la tribuna donde anteriormente la gente circulaba. En su lugar se coloca un triforio, que es una arquería ciega, por donde la gente no puede caminar. Como bien dije, se presentan tres niveles. La arquería, que son los arcos apuntados, un pequeño triforio, que es una arquería ciega apuntada, y se alarga el claristorio, que es la forma de denominar el aventanamiento, y que en este estadio es más grande, por lo cual el interior de la catedral se inundará de mayor cantidad de luz. Las bóvedas quedan de cuatro paños porque se elimina el arco fajón. La novedad es que al sacar la bóveda seis partita aparece necesariamente el andamiaje de los arbotantes. También aparece el triforio y el claristorio. Las iglesias clásicas de este periodo son las de Chartres, Reims y Amiens. Analicemos el interior de la catedral de Chartres. ¿Observan la arquería, el triforio y el claristorio? Es una iglesia con mucha más luz. Déjenme explicarles que esta es la iglesia gótica clásica por excelencia. En la catedral de Chartres vemos la asimetría. Una de las torres se hizo antes que la otra, la aguja de una de ellas es maciza y la otra tiene halo de aire, y cuanto más aire, más tardía en línea de tiempo. ¿Ven los arcos románicos? En la fachada tenemos a los tetramorfos, que son los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el centro un Cristo Pantocrator, típica iconografía del periodo románico. Pero en el gótico clásico irá apareciendo el culto a la Virgen. De hecho, Notre Dame significa nuestra dama, haciendo referencia a la Virgen. Veamos juntos la planta de la catedral. Es de Cruz Latina y también viene del románico. En el interior apreciamos el ábside, el deambulatorio y los absidiolos, que son capillas radiales. Recordemos una vez más que originalmente estas catedrales eran iglesias de peregrinaje del periodo románico. Detengámonos por un momento en los arbotantes de Chartres y los robustos contrafuertes donde descargan el peso. Son muy gruesos, porque es la primera iglesia que tuvo arbotantes. Con el tiempo y la mejora de las técnicas, los constructores se darán cuenta que se podrán afinar. Pero hasta el momento todo era prueba y error. En Notre Dame de París, los arbotantes muestran la evolución. Son mucho más finos. Un aspecto que pocos mencionan es que arriba de la crucería se puede caminar, ya que los obreros se paraban ahí para construir el techo de los aguas. Pensemos que los techos de las iglesias en Francia estaban hechos para descargar la nieve, porque es un país nórdico. Si fuera un techo plano y el agua de nieve se acumula y no corre, se producen goteras. Esto ocurrirá en el Renacimiento, donde el techo de los palacios son planos y produce las goteras al no poder discurrir el agua. Estos techos son empinados a dos aguas y suelen ser de cobre. Se ponen verdes porque el cobre adquiere una pátina natural por el contacto con el oxígeno. Esas techumbres metálicas se sostenían por vigas de madera. Hoy en día están sostenidas con vigas de acero. Una viga de madera era peligrosa porque podía ocurrir que se pudriera o le cayera un rayo. Por eso pocas conservan esas maderas. Hoy todo está reemplazado. La catedral de Amiens es cada vez más tardía, por lo que hay más desmaterialización del muro. En ella se conservan mal los vitrales porque se destruyen en la segunda guerra mundial. En cambio, en la catedral de Chartres, de 180 vitrales que tiene, 130 son originales porque cuando los nazis llegaban a la ciudad, la gente local rápidamente logró desmontarlos y ponerlos a resguardo. Tercer periodo, gótico rayonant o radiante, que va desde el año 1240 a 1350, dura 100 años. Aparecen como protagonistas los rosetones, que son el simbolismo al culto mariano, a la virgen, porque el rosetón aluda a la rosa mística, al rayo del sol, a la luminosidad. En este periodo, las columnas empiezan a tener multiplicidad de varillas, volviéndose más esbeltas. Ya no son aquellas pilastras redondas que vimos. Las bóvedas se mantienen de cuatro paños. Se incorporan más elementos de verticalidad. Las agujas con sus cresterías, los pináculos, que no cumplen ninguna función, y los gabletes, para dar un ángulo agudo y que parezca más alto. El ángulo agudo se usa mucho en el gótico. La decoración del periodo rayonant es para ganar en esbeltez y en altura. ¿Sabían que hace siglos las catedrales eran policromadas? Pensemos que con el paso del tiempo, los colores se van perdiendo naturalmente, por la acción del sol, los vientos o las lluvias. A partir del renacimiento, se dejan sin pintar, porque el gran artista Miguel Ángelo decía que así, la piedra era inmaculada. Llegamos al cuarto y último periodo, el gótico flamboyant, que recibe este nombre por asemejarse a una flama, una llama. Se da entre el periodo de 1350 al 1500. Este periodo es decorativo. Tengo que explicarles bien por qué este periodo es solamente decorativo. El gótico flamboyant comienza en el siglo XIV, que fue nefasto para Europa, ya que entre 1315 y 1317 hubo una pequeña edad de hielo que destruyó las cosechas, generando miserias y hambrunas. Para completar el drama, en el año 1348 aparece la peste negra, que entró desde oriente de las estepas de Mongolia y que transmitieron las ratas. Murió un tercio de la población europea entre 1348 y 1355. Además, tenemos que hablar brevemente de la guerra de los 100 años. Francia e Inglaterra fueron los dos beligerantes de esta guerra, que como menciona el nombre, duró más de 100 años porque arrancan en 1350 y termina en 1453. En conclusión, en esta Francia de guerras no hay dinero o mano de obra porque fueron enviados a las batallas, razón por la cual no se levantaron iglesias góticas. Únicamente se redecoran las que ya están, agregándoles algún rosetón flamboyant, una flecha o una fachada de encaje petrio. Cuando en el periodo rayonante anterior se habla de la incorporación de arbotantes, hacíamos referencia a un elemento estructural que cumplía una función indispensable en la catedral. Pero en el periodo flamboyant lo que se agregue será íntegramente decorativo. Por ejemplo, hay iglesias góticas que se construyen en el periodo rayonante y se decoran recién en el periodo flamboyant. Tal es el caso de la Saint-Chapelle, que es uno de los pocos ejemplos de iglesia gótica que no arrastra a una iglesia previa, porque recordemos que las catedrales de Notre-Dame de París, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Reims y Notre-Dame de Amiens eran iglesias románicas, de peregrinaje, que tenían sus reliquias y que luego sufrirán modificaciones que las convertirán en edificios góticos. Como decía, la Saint-Chapelle se construye de cero, en el año 1241, hecha por el rey Luis IX de Francia, quien va a las cruzadas y compra en Constantinopla la corona de espinas de la pasión de Cristo. Para traer esta reliquia, construye un relicario, y ese relicario es la Saint-Chapelle. Hay que aclarar que no era la parroquia del pueblo, sino que era exclusivamente para el rey y su familia y algunos nobles más. Se construye muy rápido. Esta iglesia es construida en el periodo rayonante, pero quería decirles que el rosetón es de corazón flamboyant, donde se utiliza el arco conopial que ya no es apuntado, sino flamígero. Analicemos juntos el rosetón. Si fuera un rosetón del periodo rayonante, serían rayos rectos. Los que forman los entrelazos corresponden al periodo flamboyant. Aparte de los rosetones flamboyant con arcos conopiales, en este periodo también veremos lo que vamos a llamar flechas, que son las agujas esbeltas con mucho halo de aire. En la fachada de la Saint-Chapelle hay una flecha flamboyant. En este estilo ya no la llamamos aguja, como lo hicimos en el periodo anterior con la catedral de Chartres, por ejemplo, cuya aguja es más maciza. Cuando veamos una aguja muy finita la llamaremos flecha, con mucho aire y desmaterialización, por lo que sabremos rápidamente a qué periodo pertenece. Para ir terminando este video, resumiré las características del gótico flamboyant. Aparecen los acos conopiales, aparecen las tracerías onduladas en los rosetones y los vitrales, se realizan excesivas cresterías en pináculos, gabletes y aventanamientos a la manera de un encaje pétreo, se da la construcción de bóvedas con multiplicidad de nervios, abanicados y estrellados, y las torres con agujas y las flechas. Y con esto terminamos por el día de hoy. Les dejo este cuadro donde encontrarán las catedrales representativas de cada periodo gótico, con las características que ya vimos, por si luego desean tomar nota de ellas y seguir investigando por su cuenta. Bueno amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. En el próximo que suba profundizaré acerca de los vitrales, donde haremos un recorrido acerca de cómo surgen en el estilo gótico, qué temas representan y cómo son construidos, entre otras cuestiones. Para poder verlo no olviden suscribirse a mi canal, por supuesto pueden dejarme sus comentarios y sugerencias, ya que los tengo a todos en cuenta. Espero que les haya gustado y servido. ¡Hasta la próxima!